Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El incremento salarial es uno de los aspectos de mayor repercusión en la tarea ordenamiento. Ha generado y genera preocupaciones, inconformidades y satisfacciones, ¿por qué no? De ahí que decidiéramos acercarnos a este particular. Salario es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de su trabajo. Empleado y empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. Si la periodicidad del pago es diaria, se le llama jornal. Como salario se incluyen el pago de primas, pagas extraordinarias, horas extras y demás remuneraciones por peligrosidad, nocturnidad, entre otras. En línea es el programa económico de Perla Visión. Tomemos como referencia una publicación del periódico Granma y cito Hablar del salario en Cuba nos lleva casi instintivamente a tocarnos el bolsillo, a repasar gastos, sacar cuentas y volver a echarle un ojo a la billetera o a la cartera, pues no siempre la remuneración que recibe el trabajador estatal es garantía para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia, con lo que llega a desvirtuarse el principio de distribución socialista, de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. Realmente, a ver, los precios están bien altos, es algo que las personas no puedan negarlo. El salario al límite para comprar algunas cosas, pero quizás no las que realmente necesitamos, es una realidad. ¿Tuvo un buen desenvolvimiento, digamos, pudo acceder a todo lo que a usted le hacía falta? Esa es una pregunta que no puedo contestar porque ya le digo a mis padres. Mi madre es una mujer que es pensionada porque está retirada por una comisión médica. Mi padre es un simple chofer que vive de un salario de un banco, un chofer. Y bueno, eso lo dejo a su criterio, usted sabrá. No, yo soy trabajador por cuenta propia. Bueno, ¿cómo fue su desenvolvimiento económico durante el mes de enero? A ver, dígame. Bueno, más o menos similar a otros meses, porque todo subió y yo también subí los artículos. ¿Incrementó mucho los precios? No, más o menos un tercio más de lo que costaban antes. ¿Y qué reacción han tenido las personas que han accedido a su servicio? Normal, todo el mundo sigue en la misma, sigue comprando lo mismo. ¿Cómo se comportó su salario en la economía de la casa? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se logró planificarse bien? No, un poquito más o menos, ahí apretándonos un poquito, pero logramos. ¿Tuvo tiempo de planificar su economía en la familia? Mi familia es un poco numerosa, tengo dos niños menores de edad. Cuando eso sucede, por supuesto, que es imposible la planificación. Eso es algo real. A pesar de que tengo un retiro bueno, pero no es fácil. Eso no alcanza. Ahora, en la situación que tenemos, no alcanza. Porque nosotros vivimos, como le dije ya, de otro mercado, porque una vez al mes o una vez cada mes y medio un pollo, no puede, uno tiene que buscar otra alternativa y la carne de cerdo está a 60 pesos mínimo. Y ya usted sabe, usted va a la placita, también estatal, 6 pesos una libra de piña, vale 2.90 una libra de yuca. No tiene otro tanto la de boniato. Entonces, es un aumento desproporcional por lo que uno gana. No, no se puede. A partir del 12 de enero, del año en curso, en el OEM 42, o sea, la orden ministerial, de nuestro Ministerio del Trabajo, se indicó poder las administraciones, a partir de una evaluación que se ha casuísticamente, con cada trabajador, aquellos trabajadores que estaban de licencia sin sueldo, aquellos trabajadores que eran de reciente incorporación al trabajo, y los que solicitaron vacaciones en el mes de diciembre, poderle pagar un anticipo de mil pesos, ¿verdad? y que se podrían, el trabajador podría reincorporar esos mil pesos o ese descuento en cuatro plazos. Eso a partir del OEM 42, repito, con fecha 12 de enero, del Ministerio del Trabajo. Las licencias de maternidad también pueden recorrer a esto, pero ellas tuvieron el anticipo primero y en caso de tener vulnerabilidad, o tener vulnerabilidad, no, en caso de tener la necesidad, también pueden disfrutar. Por eso hay tres figuras fundamentales. Es la figura que recién se incorpora, o recién incorpora, recién incorporación al ingreso al trabajo, aquellos que estaban de licencia sin sueldo, y ese personal puede tener, y hay otras causas que puede también la administración evaluar con los trabajadores. Y la administración debe hacer la evaluación hombre a hombre, de forma independiente, para poder evaluar con ustedes a quienes se les puede acreditar los mil pesos y a quienes no se les pudiera acreditar los mil pesos. Se cumple el principio de que nadie quedará desamparado si consideramos que la vida nos cambió radicalmente y asumimos gastos habituales. Solo que con precios incrementados, lo cual, de alguna manera, desestabilizó la economía familiar, que ahora debe reordenarse para evitar, si es que se puede, llegar a fin de mes sin un peso en el bolsillo. En el caso de los interruptos, esto tiene un antecedente. Cuando se fue a dar el anticipo de los mil pesos, en el mes de diciembre, que se dio el día 23 de diciembre, las dos figuras que no tenían derecho al anticipo se consideró que eran las licencias sin sueldo y los interruptos, que de forma injustificada no habían aceptado esa reubicación. Y por lo tanto, ahora pudieran estar entre las otras causas que se pueden evaluar por la administración, pero en nuestro criterio debe ser la última opción a evaluar. Y tiene que ser un caso muy específico, muy puntual, porque ellos tuvieron la oportunidad de reubicarse. Y si se reubicaron, tenían derecho a los mil pesos en anticipo. De acuerdo con la literatura económica universal, el salario busca valorar monetariamente el desempeño del trabajo por parte del empleado. Es un método utilizado para motivar a los trabajadores, ya que es una parte esencial para el desarrollo de sus vidas, y es un método muy poderoso de negociación entre trabajadores y empleadores, muy utilizado a la hora de retener a determinados empleados dentro de la empresa. Es evidente, el salario, entre sus muchas funciones económicas y sociales, debe ser un estímulo al trabajo, a que usted reciba un pago por lo que es capaz de aportar, y en este último aspecto, persiste la necesidad de ordenar el país, agobiado como consecuencia de la crisis internacional generada por la pandemia, y el apretón cada vez más fuerte del bloqueo impuesto por sucesivos gobiernos norteamericanos. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. Inspírate en él y haz lo tuyo. Ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas. Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. No veamos esto como un mal necesario. O sea, algo que es bueno, estamos contra la pared, no nos queda más remedio, tenemos que hacer el ordenamiento monetario. No nos queda más alternativa, tenemos que unir las monedas, tenemos que unir el tipo de cambio. O sea, quedarnos con una moneda, tenemos un solo tipo de cambio. No, 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 no. Esto no es un retroceso. Esto es una medida que nos permite estar en mejores condiciones para impulsarnos, para enfrentar el contexto actual y salir adelante en ese sentido. O sea, no es algo que estemos haciendo porque no queda más remedio, que bueno, hay que renunciar a un sistema que tenemos financiero en el país, vamos hacia otro, que renunciamos a las conquistas. No, 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 no se trata de eso. Por lo tanto, al ordenamiento monetario, démosle la bienvenida. Es algo que necesita el país, es algo que podemos hacer y es algo que nos va a dar más beneficio. Y por lo tanto, tendremos que estar preparados para enfrentarlo en ese sentido con una visión práctica y optimista. Marino planteaba, bueno, hay empresas, como puso el ejemplo de la astronomía, y otras que van a tener un ajuste, que van a estar en pérdida, hay otras muchas que van a salir mejor. Y sabemos aquí, por ejemplo, se van a beneficiar los exportadores. Estamos incentivando la exportación de bienes y de servicios. Vamos a favorecer a las empresas nacionales que tributan para la sustitución de importaciones, que hoy están en desventaja. Porque los productos importados, como explicamos ayer y hoy, son más caros. O sea que el cambio es para bien. Es para bien, tanto para bien del sector empresarial como de la población. Porque como dijimos ayer, sin un desempeño económico favorable, sin una creación de riqueza, no hay prosperidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos en función de mejorar el desempeño económico del país redunda en una mayor prosperidad para la población. Por lo tanto, digo esto en el contexto, hay que seguir informando, hay que dar más espacio. Pero esto es una medida para el bien de todos. Una medida que en este momento, aparte que se justifica y es necesario hacerla, es para el bien del país. Y yo creo que vamos a agradecer también el incremento salarial. Porque él decía, estamos subsidiados aquí, estamos subsidiados allá. Yo creo que el hecho de que el salario sea la principal fuente de ingresos, retribución de las personas, lo vamos a agradecer a todos los cubanos. Y va a incentivar la motivación por el trabajo. Y mira, Randy, va a ser difícil vivir en Cuba sin trabajar. Teniendo la capacidad de hacerlo. Esa es una queja de la población, eso es un elemento que tenemos que resolver. Hay muchas gratuidades, muchos subsidios, y hay que buscar la manera que la gente tenga realmente una motivación, un incentivo, y necesite trabajar para poder vivir. En fin, nosotros todo el apoyo a los vulnerables, todo el apoyo al presupuesto del Estado, a las personas que tienen discapacidades, que tienen problemas, que no están aptos para el empleo, le daremos todo el apoyo. Pero el que tiene las condiciones y está apto para trabajar, que trabaje. Y esas condiciones que crear es la única manera que tenemos de salir adelante. Por lo tanto, démonos la bienvenida al ordenamiento monetario, preparémonos para eso. Es para bien, saldremos adelante, y frente al bloqueo, no solamente resistiremos, como siempre decimos, continuaremos avanzando y desarrollando. El gobierno cubano no ha estado ajeno a las deformaciones salariales que ahora se pretenden componer. La llamada pirámide salarial invertida ha dejado sin sabores que inciden en la fluctuación de la fuerza laboral hacia otras actividades que en ocasiones están por debajo de la capacitación del trabajador. Una reforma integral del salario no solo creará las premisas para rectificar la pirámide invertida, sino que puede influir en la recomposición de la oferta, ya que habrá mayores incentivos para producir y crear riquezas. Nosotros tenemos un entorno monetario en la economía cubana que es muy difícil que la economía cubana funcione, vamos a decirlo de alguna manera, casi que por vía natural. Por el propio entorno monetario, por las deformaciones estructurales, y eso nos lleva a que tenemos que hacer una conducción de la economía muy administrativa. ¿Exactamente a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a deformaciones en la formación de los precios. Nosotros tenemos un sistema de precios que no da señales claras a los productores. Eso, en términos técnicos, los economistas decimos que no le llegan las señales del mercado a los productores. Y no es que estamos diciendo que Cuba vaya a una economía en mercado, pero el mercado existe independientemente de la voluntad nuestra y a los productores le tienen que llegar señales de ese mercado. ¿Eso qué quiere decir? Para que nos entendamos todos. Que si yo produzco algo tengo que saber exactamente quién está dispuesto a comprar esos productos. Imagínate tú decir esto aquí en Cuba ahora, cuando lo que tenemos es un déficit de oferta, la gente también se puede confundir un poco. Pero los precios son una categoría sintética de la economía y en la formación de precios tanto mayoristas como minoristas tenemos muchas deformaciones. Hemos usado históricamente un método de formar precios que se ha venido cambiando en los últimos años que es un margen de utilidad sobre los costos o sobre los gastos totales. Y eso, por supuesto, tiene deformaciones porque tú te imaginas si es un margen de utilidad porcentual sobre costos y gastos, entre más grandes son los costos y los gastos, más grandes son las utilidades de las empresas. Entonces, no están correlacionados con el mercado mundial. Es muy difícil comparar si una producción en Cuba es tan eficiente como importarla. Todas esas desviaciones existen hoy en economía. Tenemos un serio problema con los salarios. Después me voy a referir a eso. Los déficits salariales se han acumulado durante mucho tiempo y tratando de resolver los déficits del salario en términos de capacidad de compra del salario y en términos de que hay un gran principio que el salario tiene que cubrir las necesidades del obrero y su familia. Y todos sabemos que hoy los salarios actuales tienen esa limitación. Hagamos una pausa. Luego continuamos con el tema que nos ocupa. El 24 de febrero de 1895 se reinició la lucha armada por la independencia de Cuba, uno de los acontecimientos más importantes ocurridos a fines del siglo XIX. Era la continuación del proceso revolucionario iniciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 que rompió las cadenas que apresaban a Cuba por cuatro largos siglos. José Martí estudió con profundidad las causas y factores que propiciaron los reveses de los cubanos entre 1868 y 1880. Entonces trabajó ardua e intensamente para dar solución a los principales problemas que entonces se confrontaron y elaboró las concepciones político-estratégicas que sirvieron de base a la guerra de 1895. Martí fue el principal organizador de esta contienda bélica. El 1 de marzo es el Día Mundial contra la Discriminación. Llevar a cabo esta celebración fue una idea de la Organización de las Naciones Unidas que nos invita a todos a abrir nuestra mente y corazón para entonces entender y aceptar las diferencias que existen entre las distintas personas que habitamos este planeta sin importar idioma, religión, edades, nacionalidad, género o cualquier otra condición. La diversidad nos enriquece porque nos permite aprender unos de otros y al aceptarnos nos convertimos en una sociedad más fuerte mientras que por el otro lado la discriminación genera rencores, nos divide y limita nuestro crecimiento. Así que vamos para arriba y digamos no a la discriminación. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta y hablamos del impacto del nuevo salario en su cotidianidad. Como principio básico la reforma salarial se sustenta en los cambios que ocasiona el proceso de unificación monetaria y cambiaria que trae consigo una devaluación de la moneda nacional. Se eliminan subsidios y gratuidades indebidas así como un ajuste de los precios de bienes y servicios. Si no se reordena la distribución de los ingresos personales la población no estará en condiciones de asumir dichas transformaciones. ¿Su salario le alcanzó en el mes de enero? A mí sí. ¿Cómo lo hizo? Nada, no lo distribuí. ¿Logró planificar la economía en la casa? Sí, cómo no. Lo que hice fue ir gastando y teniendo en cuenta todas las situaciones que se presentan y me parece que sí, yo veo que me ha convenido. No te va una cantidad muy grave, pero bueno, sí me da para las cosas, para lo necesario la casa, lo necesita uno para la familia, uno. Y estoy contento, me siento contento, de verdad. ¿Qué piensas de los precios? Ahí sí, los precios, mira, los mismos particulares, incluso el precio del Estado. Que bueno, el país está luchando y el presidente lo está explicando que todo lo que se está haciendo es para que la población se sienta más cómoda, vaya a satisfacer las necesidades. Entonces, por ejemplo, mira, te pongo aquí los porrones de 5 litros de mermelada de mango costaban 56 pesos, incluso estaba un poco barato, pero ahora subieron a 200 y pico pesos. Eso, en la mermelada eso es para los niños para la merienda. Esas cosas vienen de hojales. Está bien las cosas que es el ron, el cigarro, esas cosas que no son de consumo preferentemente, bueno, pero bueno, estas cositas, hay cosas que hay que revisar. ¿Su salario le alcanzó? Más o menos y la ayuda de la familia. No alcanza. ¿Por qué me dice tan categóricamente que no le alcanza? Porque no me alcanzó. ¿Pero qué le pasó? Nada, el pago anticipado, una de las formas que se nos ha recuperado. Entonces, la corriente todavía no la he pagado, pero ya los precios se han disparado de esta forma. de que no no alcanza. Yo soy ama de casa, no trabajo, vivo sola, imagínate tú, no tengo pensión ni tengo nada. Así que yo no puedo dar opiniones sobre salario. Yo no tengo salario, no me han pensionado, soy sola, mi hija tiene su casa, tiene su vida, mi hijo también. Entonces no... ¿Cómo se las arregla para vivir? Ah, vivo en el campo, crío un puerquito, así voy viviendo. A ver, no alcanza, mi hermano. No alcanza. Los precios están desorbitados. Eso es demasiado. Una pata de ajo 500 pesos, una de cebolla 250, más. Todo lo otro que ha aumentado. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre los años 2006 y 2018, la tasa anual del crecimiento del salario medio en Cuba fue del 6%, incrementándose de 387 a 781 pesos cubanos, influenciados por la aplicación de sistemas de pago por resultados en el sistema empresarial y también hubo un aumento salarial al sector de la salud y se eliminaron restricciones administrativas en los sistemas de pago, así como el sector de la inversión extranjera duplica sus salarios. No va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos monetariamente el país. La tarea de ordenamiento lleva cuatro elementos bien claros. Resolver la dualidad monetaria, resolver la dualidad cambiaria, eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía y hacer una transformación de los ingresos. Regresemos al año 2021. Enfrentamos las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 y a muchos cienfogueros preocupa el tratamiento salarial a quienes resulten aislados por sospecha o confirmación de la enfermedad. Al respecto, nos aclara el especialista de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Lo primero es que cada institución tiene que identificar en qué fase se está y a partir de ahí qué normas jurídicas aplicar. Ahí se establece cuál es el procedimiento con aquellas personas que han tenido contacto y que deben aislarse, que tienen que aislarse por la complejidad de esta pandemia. Y es muy sencillo el que se aísle por esta condición a partir de las prescripciones facultativas estas personas tienen derecho al 100% del salario. Ahora, los que tienen, los que ya están enfermos y están en una institución hospitalaria, esas personas salen de acuerdo a lo que se acredita en la ley 105, ¿verdad? La seguridad social, que es por estar ingresados al 50% y cuando ingresan al 60%. Son dos figuras diferentes y hay que saberlas identificar. Nosotros recabamos a todas las instituciones, todas las entidades que esas normativas hay que cumplirlas porque por el bien de la sociedad mientras más se demore en hacer esas acciones más somos proclives a contagiar. Y por lo tanto hay que cumplir con inmediatez los M, inmediatamente que el facultativo declare que una persona en contacto a partir de una actividad festiva automáticamente se aísla y automáticamente usted pasa a acreditar el 100% del salario. ¿Qué tiempo? Los 14 días que establece esa limitación. Por eso es que la ley dice que para los que están hospitalizados entonces se activa la ley 105. Para las tres fases la madre el padre o tutor que por las causas de la epidemia las escuelas hayan cerrado de forma temporal o de forma parcial se le paga el 60% del salario y nosotros queremos insistir en identificar que el 100% es para la fase autóctona si en fuego todavía no se encuentra en fase autóctona y por lo tanto es el 60% del salario en las tres etapas ahora una vez que la escuela ya abre definitivamente automáticamente eso desaparece y comenzamos una vida normal y La reforma salarial coloca al trabajo como valor primordial de nuestra sociedad. Que ofrece condiciones dignas a los cubanos a partir de los ingresos que se obtienen por esa vía. Establece además que la distribución de la riqueza creada estará en correspondencia con la cantidad y la calidad del trabajo aportado, de acuerdo con los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, aprobados en el sexto congreso y su actualización para el periodo 2016-2021, aprobada en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Sobre el tema, regresaremos. Hasta ese entonces, usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos vamos más lentos. Juntos a la música. Juntos a la música. ¡Juntos a la música! CC por Antarctica Films Argentina